El día de hoy es un día especial, por supuesto que si es un día especial Se viene algo, el día de hoy por fin se viene Yo no eh, yo no me vengo Esta vez por fin no se viene ninguno de mis amigos El día de hoy va a salir Mi primer NFT Necesito alguien que me ayude con mis grandes ventas que voy a tener el día de hoy Y es por eso que necesito de una secretaria Como sería que una preciosa, guapísima y sexy secretaria se asome directamente por la puerta Adelante secretario Eh, vamos a empezar con nuestras ventas, vale Primer paso importante a la hora de vender algo Buscar clientes Voy a empezar a hacer llamada Hola, hola, muy buenas Eh, buenas, buenas De parte de Kevin Enterprise Venimos a venderle un arte muy valioso, digital Que es único Y le puede dar muchísimo dinero Le paso el link de mi Discord para que entremos a llamada y le explico con más detalle, ¿de acuerdo? Ah, ok, 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 va, va, me parece perfecto Vale, lo veo en el Discord, caballero Uy, primer cliente Hola, muy buenas Ok, caballero Ok, le voy a pasar aquí el enlace seguro donde puede transferir sus fondos, ¿de acuerdo? Va, va, va Que son 5 dólares ¿Son los 5? Solo 5 dólares Voy a mandar 10 porque soy humilde De acuerdo, de acuerdo Entonces le envío 2 O sea, ¿2 NFT me vas a enviar? Sí, o sea, el mismo pero repetido Listo, listo, mire, le envío la factura ¿Estás preparado? Ok, ok, estoy No sé Ya te voy a mandar el NFT por privado en Discord Por favor, no lo vayas a abrir hasta que yo te diga, ¿de acuerdo? Vale, 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 vale Ok, entonces cuando quiera ya puede ver su NFT, compañero Estoy a punto de picarle, ¿vale? No me quiera hacer eso mi dinero, ¿verdad? Eso está bien No, mami Obtienes muchísimos beneficios y eres cool No lo vayas a compartir, todavía no, ¿eh? Con nadie lo puede ver No te preocupes, me gustaría que nadie lo viera, si es posible Vamos a llamar a nuestro segundo cliente Eh, hola caballero, sí, usted es nuestro primer cliente Y por ser nuestro primer cliente le vamos a hacer un descuento del 50% Este NFT tenía un costo de 20 dólares Ahora solamente va a tener de 10 dólares ¿Está usted interesado en comprar este arte digital? La verdad no, bro Con esos 10 dólares me compré otro juego Vean, vean lo que me mandó, gente Vean lo que me mandó El pago fue rechazado, caballero Porque faltaron fondos Te lo dejo a 5 dólares Te lo dejo a 5 dólares 5 dólares 5 dólares, 5 dólares Ya me ha llegado la transacción Te voy a mandar el NFT por Discord, ¿vale? Ya puedes ver tu NFT A ver, veamos cómo me fui estafado Veanme la cara de payaso Hay devoluciones de dinero, ¿verdad? Por favor, devuélvanme mi dinero Con eso puedo comer una semana Mira, yo creo que esto tiene futuro Pero para... Oh my God Del 1 al 10, ¿cuánto le calificas tu experiencia con este NFT? Le doy un 8, bro ¿Un 8? ¿Has estado a un 8? Vale, vale Muchas gracias, caballero Pase bonita noche No, hombre Me he estafado Ok, voy a llamar a mi siguiente Llego de ser mi siguiente víctima Hola ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está? ¿Recuerda lo que le dije por teléfono? No sé de qué trata Pero dígame De una vez le decimos Que nosotros estamos promocionando Y estrenando un NFT Que recién ha salido del horno ¿Y de cuánto es la inversión? 15 dólares ¿Os agotan o sí? Sí, sí Ese es el problema Se están agotando y muy rápido Ay, no puedo decir Es muy tentador 15 dólares enviados Ya puedes ver tu NFT, caballero ¿Qué es esa mierda? ¿Qué le pareció su NFT, caballero? Lo estoy tratando de comprender un poquito Pero no entiendo mucho, la verdad Estoy rojísimo, man Concéntrate No puedo, perro Me mandaste una pinche foto de un culo Y cogiendo con los patos Callado, callado Del 1 al 10 ¿Qué tanto califica su experiencia? El NFT me sorprendió Jamás había visto algo tan turbio Por sorprenderme un 8 Está muy bueno Es una mierda Es una mierda Es una mierda Si lo abres así Vas a ver los detalles y todo O sea, es renacentista Esa es la cara de un cliente satisfecho, caballeros Hasta luego Hola, vengo a comprar mi NFT No, no, no Usted no, muy pequeño Muy buenas, caballero ¿Qué tal? Queremos ofrecerle un material único Una pieza de arte totalmente digital Me está vendiendo cuatro, señor Te voy a decir algo ¿Ves esa gente de ahí? Todos esos están haciendo cola, señor Así es Ya está, señor Recibí, pero solamente un dólar Faltaron 19 dólares Está bug, señor Está bug No, caballero No está bug No, vamos a proceder a darles un NFT Hasta que recibamos el precio correcto Fuera hoy Estafador de mierda Ya, te estoy grabando Te estoy grabando Mi primera inversión del año Un NFT del Kevo, chan Bueno, Miguel Te voy a pasar el NFT No lo vayas a ver ¿Ya lo viste? Puta, qué asco A la mierda Mis ojos Son un tamaño Para eso, güey Son un tamaño Del 1 al 10 ¿Cuánto le das de calificación A nuestro NFT, Miguel? Le doy un 3, men Un 3 ¿Un 3 de 10? Sí Un tamaño Que acabo de ver Oye, pero Me vas a volver mi dinero, ¿no? Pendejo Hola Sí, ¿qué pasa? Digo, cliente El día de hoy vine a ofrecerle Mis servicios De Kevo Enterprise En donde queremos venderle ¿En qué tío me viene? ¿En qué vas a basura? Tú dime lo hago No es la primera vez que pasas Hablando con una persona Que perdió Más de 40 mil dólares En un equipo de eSports O sea Si quieres estafarme Dame de una De acuerdo, de acuerdo Ahorita mismo, caballero Digo, no es una estafa Compañero No se equivoque Ahorita le llamamos Estamos con unos clientes Y en 5 minutos Le volvemos a marcar Ey, yo quiero escuchar testimonios De acuerdo, de acuerdo Hola, muy buenas No, pues la verdad es que Ha sido todo un viaje La verdad Bueno, primero me quedé ciego Y luego O sea, de tan como Impresionante que era O sea, es muy buena Manzal, así sin mentir Así sin mentir Diles la verdad Así sin mentir No, la verdad Esa es la mierda, men No, pendejo Diles la verdad Pero vale la pena, man Vale la pena verlo ¿Cuánto te costó el NFT? El precio es irrelevante Haga lo que crees que valga el NFT No, no, no Está a 40 dólares Pero tú tienes un descuento de 50% Entonces solo está a 20 dólares para ti, men Ni tú ni yo, 7 Que sean 8 dólares y ya Vendido 7 y medio Vale, 7 dólares y medio Dale, dale, dale Ya puedes ver tu inversión ¿Qué? ¿Qué es eso? No, mami ¿Qué acabo de comprar? Ya no quiero comer Otro cliente satisfecho, caballeros Gracias por su inversión Pase buenas noches Eh, Fallen Ya estoy listo para venderte el NFT, bro Discord Es que ya, ya empecé partida Sí, 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 yo termino este Lo jequeo Lo jequeo ¿Qué quieres? Espérame otros 5 minutos No, se lo dije a Mirra, se lo dije a Mirra A ver, ahorita tiene el precio de solamente 35 dólares Pero como eres el amor de mi vida, solamente 10 35 dólares ¿Cómo se los pago? Es una frase Una vez que mi secretaria regrese de comer Este, vamos a Sí ¿Cuál te gané yo? Volví, pero volví soltero ¿Amor? Breve, breve, todo bien Yo ya se lo compro, Marce Ya se lo compro Ah, verdad, no puedo pagarle quebo Tengo la cuenta bloqueada Me estaban robando plata Hay negocios con pobres Sácalo Pero ya me voy Ya me puse triste Chao Les, es hora de hablar de negocios, caballero ¿Cuál es el NFT? ¿Puedo verlo? Ese es el chiste del NFT La gente que lo compra Solamente lo puede ver Me gusta, me gusta Ofrezco 50 Listo, ya hice la transferencia Sí, ahorita me ha confirmado mi secretaria Pero aparentemente hace falta En cuatro pagos más de 10 dólares Ah, no, es que Es que parece un uno Pero es que es un cinco Dígale que cheque bien No, no, no Ya checamos bien, caballero Le diré a todos lo que hiciste en Cancún ¿Y qué hice? A ver, según tú ¿Qué hice en Cancún? Muchas cosas Ya todo el mundo sabe Que me pongo que se le ofrece Según tú ¿Qué me metí? Te metiste muchas cosas por la cola Eso todos los días, caballero Te digo algo, Víctor De todo el círculo de amigos El NFT Te interesa más a ti, man ¿Por qué a mí? Porque estás implicado No, mami ¿Cómo? Estás implicado, Víctor Averígüelo Vale, ya Listo Víctor, de una vez te digo Que gracias a ti Se ha fundado este NFT Y gracias a ti Estoy ganando mucho dinero ¿Vale? Ok Por favor, ábrelo ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta cochinada, man? Ni siquiera estoy tan gordo, pendejo ¿Y dónde está mi pelo? Ni siquiera me dibujaron bien, güey No me alcanzo a ver el pito, eh Cállate, Vic No des spoilers Ahí podemos ver gente Cara de otro cliente satisfecho Un aplauso, por favor ¿Cuánto le das el servicio del NFT Del 1 al 10, Víctor? ¿El servicio? El NFT es una mierda Pero el servicio es tu 9 de 10 Muy bien Sale, cuídese Préndeme Préndeme ¿Qué pasa? Amor ¿Qué pasa? ¿Me estoy jugando un LOL? Sí, pero están en los bajos, ¿no? No Dime Ok, ok, ok Caballero, vine a ofrecerle un arte totalmente digital Que es único Cómpremelo Vale Estamos dando un porcentaje de descuento muy bruto Y solamente se te va a dar a 10 dólares Vale, ok Ahorita te voy a pasar el NFT No le voy a dar click a eso No, no quiero darle Ah, no, no ¿Eso lo hiciste tú? No, obviamente le pagué a un editor Conociéndote, me lo creo Estaba pensando que era yo No, 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 no eres tú Eso te lo aseguro O sea, es silver No estoy 100% seguro Mira, es quien tú decidas Llevo mi refund Muchachos Lo voy a reclamar en Paypal Muchachos Ya te di como 150 subs Al menos Dame el refund de Paypal Voy a hablar con mi secretaria A ver, ¿es posible hacer el refund? No No se puede No, 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 no Sí se puede Dame el refund, hijo de... Muy bien Otro cliente satisfecho, por favor Aplausos en el chat Aplausos en el chat Pásale Le voy a llamar a silver Qué rico ¿Qué? Era silver Era silver Ay, sí, qué pendejo Estoy llamando What's up Por supuesto, me compro tu NFT Si te suscribes bajo mi número de OmniLive Te suscribes bajo mi número Y yo me compro tu NFT Mal, mía Te lo doy a 10 dólares Ya, para evitarnos esas pendejadas No le creas al quejo ¿Por qué? Estaba a punto de meter 5 mil dólares No, se va a estafar ¿Por qué? ¿Qué? A mí me estafó Le pagué y nunca me lo pago No, no me pagó No me pagó Evo de mierda No me pagó No, no, no Nos acabas de robar a nuestra familia No, no me pagó Y así quieres que yo haga negocio con usted Así fuera de bromas, man Implica a Víctor y a Manzana ¿Cómo que implica? Ellos están en el NFT Interesante 5 dólares 7 Ni tú ni yo 7 dólares Un orejo 50 pesos 100 pesos 100 pesos Ok, para una pregunta ¿De dónde sacaste esta imagen? De una idea De una idea ¿De qué, Cam? No, no, no No es de Gocle No es de Gocle ¡Ya, págame, Silver! Ya reújimos al vendedor Dale, güey 60 pesos Última oferta 100 pesos Estoy dispuesto a subirle a 70 Dale, 70 pesos Dale ¡Apúrate! Ok Pero si es una mamada que vos Es la última vez que hacemos negocio De acuerdo, de acuerdo Dale, dale, dale Oye, Cammy no me pagó nada, eh Cammy no puede ver nada Por supuesto Porque lo que es mío es suyo Entonces debí haber cobrado doble Me da mucho miedo Me da miedo a mí también Nooo, ay, qué asco No puedo creerlo, man Es peor de lo que pensé Yo también Espera, es mejor de lo que pensé Involucra a un tercer grupo Que cuando menos hace más amena la situación Es mejor que nada más ellos dos ¿Estás de acuerdo? Escucha Son 70 pesos Puedo vivir sin ellos Me salió mejor de los 20 que Kevo me quiso hacer pagar El Sosa me pagó 15 Bueno, sale Silber Gracias por hacer negocios conmigo Hasta luego Relic Discord, por favor Dale Le llamamos de parte de la empresa de Kevocorps ¿De acuerdo? Qué nombre de mierda El precio Originalmente el NFT Está solamente a 500 dólares Pero como eres amigo Te lo vamos a dejar en tan solo 150 dólares Gané 350 dólares ya Así es Si lo compra, por supuesto Ah, es que Haz de cuenta que Estoy en México No manejo dólares Te puedo dar 150 pesos, por ejemplo En vez de dólares Es lo mismo, ¿no? Sí Me serviría Así de fácil Pero dame más detalles del NFT El NFT es lo que tú quieres que sea Pero es bonito Es increíble Es hermoso el NFT ¿En serio? Sí El NFT se hace horrible a propósito Entonces si es un NFT bonito Lastimosamente no te podré dar 150 pesos Bueno, es un NFT horroroso Ahora sí ya le funciona Te lo dejo a 100 pesos A 100 pesos Me tienes que dar uno muy feo Te doy 69 pesos De 80 pesos Es que 69 es un mejor número Tienes que admitirlo 79 85 Vendido Tenías que seguirme en rollo Tenías que bajármelo Qué buen negocio Vieron chat Me quería dejar 79 Y le pagué 85 Lo tapé Ok, lo voy a ver ahora mismo Oh my god Esto es lo peor que he visto en mi vida Me encanta O sea, ni siquiera lo pude ver ¿Sabes? Lo cerré inmediatamente ¿Sabes? No lo pude seguir viendo Me da miedo volver a ver eso Buena inversión De 1 al 10 ¿Cuánto le das al NFT? 13 A un futuro Este NFT Su precio va a disparar Y en vez de valer Pues los 85 pesos Creo que pasará a valer Aproximadamente 85 bolívares Vale, perfecto Perfecto Muchas gracias caballero Pase bonita noche Suerte Jacker Pero por favor Por favor Espere, espere Es que tengo que Prenderme un cigarrillo Ya, mierda Ya estoy ¿Dónde le pasó la plata? Te voy a pasar a tu número privado El enlace Y puede ser Yo no tengo Paypal ¿Y qué tienes? Tengo hambre Ya se está suscribiendo la gente Para poder ver el NFT Gracias mi vida Ya te puedo decir Solo me utiliza y me manda la rueda Todos los hombres son igual No, no De 5 pesos Ya dejaste De eso ¡Suscríbete!